Los negocios de Wendy Guevara ¿Sabías que Wendy Guevara no solo es una gran estrella del internet? La querida influencer leonesa es toda una empresaria y muy buena socia, ya que ha tenido algunos negocios que sorprendieron a más de uno y claro que aquí te vamos a contar a qué se dedicó la dueña y señora del resulta y resalta. Antes de ser la sensación del internet y participar en la casa más famosa de México, Wendy Guevara se dedicó a varios oficios como a hacer zapatos y bolsos con su padre en León, Guanajuato. Pero la mujer de 29 años tuvo un momento de suerte cuando sin querer se volvió tendencia en redes sociales junto con Paulita Suárez por lo que empezó a generar más ingresos que le permitió poner algunos negocios locales y estos son algunos. En el barrio de Coecillo, Wendy Guevara y Paola Suárez pusieron dos negocios, uno de venta de aguas frescas y al lado un restaurante de carne asada, ambos bajo el nombre de Las Perdidas. Pero no vendía cualquier agua de sabor, sino que para mantener el estilo de las influencers, los vasos de unicel donde se servían las aguas tenían impresos los rostros de las famosas influencers. Ahora muchos querríamos un vaso con la carita de mi Wendy. Además, entre algunos de los alimentos y bebidas que se ofrecían, estaban tacos, miches y demás antojitos mexicanos al mero estilo de su tierra. Lamentablemente, ambos negocios tuvieron que cerrar debido al encierro que se vivió desde 2020. Sin embargo, es bien sabido que las perdidas no se rinden a la primera. En 2022, Wendy emprendió un nuevo negocio también junto a Paola, en el que decidieron aventurarse a un giro diferente al de la comida. En ese año, abrieron nada más y nada menos que una agencia de viajes en las que se ofrecían servicios nacionales e internacionales de tours a playas como Acapulco, Ixtapa y Mazatlán. Además, también se podía contratar para 15 años, bodas y demás eventos. Su agencia de viajes, al que también llamaron Las Perdidas, estaba ubicada en la colonia Cuesillo León en Guanajuato, pero corrió con la misma suerte que los anteriores. Y es que este negocio tuvo que cerrar sus puertas, ya que resultaba muy demandante, por lo que Wendy y Paola decidieron darle prioridad a su carrera como influencers. Ahora, el negocio más rentable de Wendy ha sido su propia imagen. Y es que la creadora de contenido se dedica completamente a sus redes sociales y a los espectáculos que ofrece alrededor de México y otros países. Incluso, también ha decidido incursionar en la industria musical con algunos sencillos como Hasta que salga el sol, Mua, entre otros que no dejan de sonar entre la comunidad. Aunque no todos sus negocios lograron prosperar, la realidad es que a Wendy se le reconoce que siempre busca la manera de salir adelante. ¿Sabías la faceta de empresaria de Wendy Guevara? Cuéntanos a través de los comentarios. Te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.